Yo pertenecí ocho años a la seguridad de Manuel Marilanda Vélez. Cuatro años de seguridad personal. También duré un tiempo siendo escolta de Alfonso Cano. Yo salí lesionado, o sea, lo que llaman el lisiado de guerra. O sea, yo pienso de que uno sirve allá hasta cuando uno puede. Ya cuando uno, lamentablemente, lo van dejando a uno de un lado. A mí me daba temor salirme. ¿Por qué? Por el sentido de que había sido guerrillero antiguo. Honestamente, me daba miedo pensar de que de pronto fuera a que me mataran o que los hubiera dado un helicóptero o lo tiran. Me motivó a desmovilizarme. Un hermano, nosotros éramos tres en la guerrilla y todos tres, gracias a Dios, hoy estamos todos en la libertad. No valió la pena porque hoy en día no tengo nada, tengo enfermedades. O sea, me arrepiento de haber estado allá. Entonces, mi mensaje sería que, de todas maneras, que tomen la decisión que tomamos muchos de nosotros, todos los que estamos acá, ¿no? Porque no es la vida, no es lo normal de uno estar sacrificándose para que, de pronto, algunos vivan bien y otros llevados de guerra. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Paz, equidad, educación.